Todo listo, el pollo está en el horno, el aire acondicionado fue bajado más Y a empezar el capítulo 3 A ver con qué alucines sale Aida esta vez Leon, rescata el perro, se te olvidó el perro Ok, pero lo que no entiendo es por qué Ah, cuando yo peleé con el verdugo, siendo Leon, no le afectó la sangre Porque solamente Aida, o la afectó, pero con la plaga se contrarrestó, o qué onda No, no puedo subir al ático No me jodas, güey, o sea, a huevo tengo que comprar las llaves del comerciante Se me hace que sí, güey, a ver si hay chance de volver al Ah, qué mal pedo, cariño Al menos su libro se ve interesante Pobre, pobre Está el sujeto ahí meando Vamos a ver, solamente una forma de averiguarlo Oh, el hijo Ah, no, está cagando Gracias O sea, voy a comer, güey Y me ponen Ten, Diego, mira caca Caca Para que comas a gusto ¿Qué son estos, güey? Nueces Ah, habichuelas Y papas Ajo Y más papas ¿Pero qué es esto, güey? Son, ah Son como, ah Green beans Ah, no sé, güey, qué es eso, güey A la madre No sé verduras, tío No soy vegano Hola, hijo Seas mamón, güey Oh, ok, ok Ah, güey Pero mínimo Nomás le comienzas el estómago, carnal Quítale la piel, güey Digo, quítale la Ah, ¿cómo se dice, güey, eso? No la piel, güey Sino la ¿Qué tenemos aquí? Quítale la Quítale la ¿Cómo se dice, güey? Los pelos Esos, güey Y comete la carne Que no te Mal los órganos Internos, güey O sea Ya mataste al conejo, güey Mínimo que valga La pena, güey Haberlo matado No seas hijo De tu chingada madre Ay, perdón Mi francés Pero, pues, es la verdad O sea Ya hiciste la maldad, güey Pues No desperdices la carne, güey De un animal Que ya mataste Pienso yo O sea Esa es mi forma de ver las cosas Ah, shit Sí Eso tiene que ser suficiente, güey ¿Qué se supone que va a agarrar? ¿Qué pasabas de lanza, güey? O sea Cada... No Ah, qué se hicieras Celda para espera de juicio Hermanos y hermanas Nuestro señor está disgustado No maten imprudentemente a los forasteros a voluntad Todos tienen el derecho a un juicio justo Eh, bueno A partir de ahora Impartiremos justicia solamente No, no A partir de ahora Impartiremos justicia solemne Sin prejuicios Lleven a cualquier persona Que capturen al sótano de la fábrica Lo mismo con los traidores Ah, bueno Mínimo no lo van a matar Bueno Eso explica por qué Por qué coños No matan a Ida Cuando la agarran ¿Y por qué no mataron a Leon? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala, hijo! ¡Ah, no! ¡Ole, señor! ¡No, no, no! ¡Ah, no, sí, güey! ¡Ahorita volteo! ¡Oh, shit! ¡Ahora está después de mí, ¿eh? ¡Oh, hijo! ¡Oh, hijo, brón! ¡Ea! ¡Oh, shit! 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 Y hubiera sido un desperdicio de balas, güey Haberme peleado con él Estoy seguro No es que ir hacia Kula Es pre-ca-vida Esa cabecita No nada más es para que Tiene bonita Sino también es para que piense, güey ¡Un ladrón! Ah, no Un ladrón asqueroso Robó una chamarra Ah, mira De las que están hechas De piel de oveja ¿Crees que puedes recuperarla? O sea Vamos a recuperarla ¿Qué quieres, zombie? Tal vez mente Hubiera sido una buena idea Haber agarrado el mapa del tesoro Porque sé que se me pasó En varios tesoros ya Aida, usa tu pistola Ah, bueno O mándame la chingada también Si quieres Fuck Me falta una Ahorita se la compro a este carnal Este camarada No sé si hubieras Una forma de verme peleado Con él, güey Sin haber gastado tantas balas Pero ¿A qué me arriesgo? Gracias, amigo Welcome I still have some new items You might be interested in I'll buy almost anything Anything you'll Ha Ha Welcome Ruby's all rubbish It makes no difference The price Well, that's our choice to make Stranger I'll pay a pretty penny For that Oh, my back is killing me Years haven't been kind to us Tengo seis, güey Tengo seis, güey Good hands, mate I'll see you right Easy work Dazzled, are you? Shit Gracias, amigo comerciante Tengo que mantener Los oídos bien abiertos, güey Porque estoy seguro Que me estoy Que no estoy Prendiendo atención A los Iris Maldita sea Perdón Ah No me joda La vida La concha Tomada Venga Mántala 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 Eh, la chamarra Vení, 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 amigo Vení, vení, vení No puedo, no puedo dañar la chamarra Eh, güey, tan caras esas, güey Valían como La última vez que la chequé Que chequé el precio, güey Hace años Valían como 600 bolas, güey Y una barata, güey Una cara te valía como 1500 dólares O sea, barata no están Y esta es de mi camarada Leon, o sea, tampoco es de dejar que se la roben Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Tus valiosas no se van a... Bien hecho, stranger Ha, ha, bien hecho Son, you've proven yourself reliable What's that? How have we procured these curiosities? Ha, ha, ha You don't want to know, mate Ha, ha, you can't go wrong with that Ha, ha, good instinct, stranger Ha, ha, a wise choice Ocupo lana, carnal Hey, hey, hey Mucho pinche ¿Qué más vende este, carnal? Si el mil, güey Me costó Hice, hice el Intenté agarrar este amuleto, güey Jugando al Juego del tiro blanco, güey Nunca me salió, güey Vale cabeza All yours, stranger What you see is what I've got All yours, stranger Tonto, stranger All my wares are in tip-top shape I assure you All yours, stranger Good luck to you, stranger We're starting to get an idea of your tastes, friend Moulding a weapon to suit your specific needs Tonto, it's a thing of beauty, isn't it? Try that on, Faisal Come back any time I'll kill ya this, man Good luck to you estoy seguro que va a poder volver a la al pueblito a la aldea a chingas chingas para 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 y ahí están las ratas que mató el lío ok shit ah shit, que hago, que hago, que hago, que hago wey está bien grande wey no me chingues la vida I can feel it, welcome what can I interest you in your valuables won't do you much good in the grave a deal well struck Sí, 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 está bueno. Creo que debe haber hecho unas mejoras ya que estaba ahí, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué tengo tantas granadas? ¿Se escuchan metales? Estoy volteando para arriba a ver si encuentro una madre de esas colgando, pero no se ve. Espero que esté aquí. No me jodas, güey. No está bien. Eda, deja las pinches drogas ya, güey. Me están dando un chingo de munición, güey. Eso no me está gustando ya, carajo. Ok, ya peleé con él en el primer capítulo y en el anterior. No hay niña en la vista. No hay niña en la vista. No hay niña en la vista. ¿Y Leon? ¿Y Leon? Ambos dos. Más Leon que Luis. Luis nada más se fue corriendo. Ah chinga ¿Y ahora qué pedo? ¿No puedo subir? Ok, no puedo subir O sea, quisieras pensar Que tenemos que ir para ahí arriba ¿Pero cómo coños hago eso? Piensa, digo, piensa Tú también hay idea, piensa Deja pensar en la comida La neta que no sé ni qué estoy haciendo ya Se escucha un río aquí, güey O se escucha un río O ella está loca otra vez, güey Se me está chisqueando No, güey, esta morra Está volviendo loca, güey Shit Ok Hagamos esto Ah chinga, chinga Ok ¡Suscríbete! ¡Joder! O sea, era la única opción que realmente tenía. ¿Qué quieres? ¡Oh! ¿Qué estás comprando? ¡Gracias! ¡Qué hago, qué hago, Diego! ¡Piensa, Diego, piensa! ¡Gracias! 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 ¿Qué estoy haciendo? No sé, güey. Nomás estoy cagándola, creo. ¿Dónde puede estar Luis, güey? O sea, no entiendo qué tengo que hacer ahora. Aquí ya se me puso media drogadicta de efectos de la droga. ¡No seas mamón! ¡No te pases de lanza, güey! ¡Tradición! ¡Filtro! 4, 22, 16, 25. ¿Es esta su frecuencia? Ahí. ¡Ahí! 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 ¡Ahí sabía que me encontrías! ¡Ese es mi trabajo! ¿Estás listo para enviar la ambra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Calambre! ¡Ah! 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 Va a ser después de la pelea del... de la... de la... de la... eso. ¡De la cabina! ¡Oh, shit! ¡Bueno, por ahí no va! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! Son muchos. ¡Nana! Así no juego. Así no juego yo. ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡Eida! ¡Usa tu chingadera esa! ¡Estás enfrente de mí, güey! ¡Necesito la gente! ¡Mamadas! ¡Mamadas! ... ... ¡Pinche vato disléxico! ¡Buenos! ¡Pero no puedo...! No puedo ¡ah! ¡No puedo huir! Como un valiente, como un campeón Así que va a tener que pelear Eh, no es pelea, güey Ok, aquí es un embudo No te muevas, pucha vieja Está sin adrede, güey, para que falle Ok, hay que avanzar Para tener tiempo para huir Oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit Dime dónde estás ahora, estúpido Me equivoqué de botón, güey Me equivoqué de botón, güey Güey, qué pendejo, güey Me mamé Ah, no, no jodas, no me chingues No, 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 se son mamadas ¿Qué quieres, Luis? Ya me mataron, güey, por tus pinches mamadas Ay, perdón, mi francés Pero es que pinche Luis, güey Su culpa, güey Ah, bueno ¿Qué quieres, qué quieres? Sí, sí, te los van a sumar a todos Sáquese la chingada Sáquese la chingada Ok, el chiste es no dejar que todos se amontonen Esa es la idea ¿Qué tal la van a su madre a este güey? Este pinche mamón, güey Ay, ay, tengo una fila eléctrica Madre, güey Chepato, payaso Eh, pero son mamadas, güey No, no, no No, 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 carnal No, yo no vuelvo a caer en este pinche jueguito Ese jueguito de Ay, no, nada, carnal Ahorita, una pinche No, 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 tú mames Y todavía me falta una, güey Fuck Ok, hay que hacer un plan de ataque ¡Cállese el hocico! ¡Va a romperlo, gente! ¡Ay, qué feo! ¡Qué pelado, groseo! Pinche vato vulgar ¡Qué corriente te vices ahí diciendo ¿Eres en serio? ¡Qué, qué! No vas a hacer nada, güey No vas a hacer nada, güey Me alcanzo a pegar. Si no quisieran que abusara de esto, no me dejaran hacerlo. Es la culpa del juego. Ok, ya los enemigos más fuertes ya fueron eliminados. Ya sigue pura... Ay, no seas mamón, güey. O sea, ellos sí pueden pasar por ahí, pero yo no. Ah, mira. No, pues así sí, güey. Haciendo chapuza, pues así sí, güey. No me jodas, güey. Otra vez tú, güey. Ya no quiero pelear con él, güey. Ah, me van a capturar, güey. Deja las pinches drogas ahí de en serio. Luis. No, ¿ese es Wesker? Espérame. Pantalón negro y zapatos de vestir negros. Oxford, creo yo. Ese era Wesker, güey. El vato está en la... En España. Muchas preguntas. A mí no me merece una cama, no una... Wesker. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hace Wesker aquí, güey? Stop wasting my time, Ada. Find Lewis. Fetch me the amber. I should probably thank you for this room. You stay? To back me up. I'm not here to babysit you. See that you remain an asset. I'm not a liability. I've absolutely no use for your incompetence. Easy with the threats, Wesker. Just get it done. I'll be in touch. ¿Estás bien? I've been waiting and you stopped coming, ¿verdad? Sí. Just had some business to attend to. I'm on my way now. Got it. See you soon. Ciao. Pinche Luis. Pinches mamadas, güey. Ay, perdón. Pero pues es que pinche Luis, güey. También tienen la culpa, güey. De todo. Ahí ando yo peleándome. Y el bata ahí de nefasto. Y ay. No sé qué hizo, pero hizo algo. Me echó las malas vibras. No sé qué tiene que ver, pero no quiere decir que todas las pinches dejas estén locas. Pero me imagino que tiene algo que ver con el horóscopo. Sí, eso es. Es que yo soy un escor... Déjate, mamá. Estoy conociendo a cada gente loca, güey. Aunque no quedaste en medio tramas, güey. Te quedas así como que... Ah, qué caray. Ah, o sea, entonces yo... Ah, bueno. Por algo que no puedo cambiar. O sea, mi fecha de nacimiento. ¿Me estás juzgando? Es que todos los Géminis son locos. Están locos. Güey, puedes decir eso de cualquier tipo... Cualquier persona, güey. De cualquier nacionalidad. De cualquier sexo. De cualquier... Lo que quieras, carnal. Ah, shit. No te muevas. Pero me quieres tratar de decir que... Que lo que pasó fue por mi culpa. Por algo que no tengo con nada de control. Bueno. No digo que esa es la técnica que voy a usar con Ada. Con Luis. Este que... Ah, pinche Luis. Todo estaba bien, pero... Tus pinches malas vibras. Tu horóscopo tuvo la culpa. Qué mal pedo, güey. O sea... Cuando escapé del... ¿Qué pedo es eso? El forastero está en el caserón. Reunida a todo el mundo. Despetad. Despetad a nuestro gran hijo. En el caserón. O sea, en la... Ok. Al gigante. Al gran hijo. Cuando dices al gran hijo, te refieres al gigante. El caserón no es la cabina. Gracias, amigo comerciante. Esto es muy amable. Yo lo estimo mucho. ¿Saben qué es lo peor, güey? Que la táctica que usé con la... Con la vieja de la Sierra Eléctrica lo que he usado con el Dr. Salvador también. Error mío. Ahí me apendejé. ¿Algo más que puedo ayudarte a ti, Lib? ¡Fuck! ¡Ah! ¡Qué caray! No, pues, ¿qué le puedo vender, güey? No tengo nada que vender. Tengo que mejorar el cuchillo porque está dañado. No, pues, no puedo comprarte nada, carnal, pero, pues, gracias. O sea, güey. Sabía que me están dando demasiada munición, güey. Bueno. Sabía que me están dando demasiada munición. Así que... Tenía mis sospechas. Sneaky, sneaky. Ninja, ninja. Eres una ninja vestida de rojo. Ah, no se es mamón. ¡Ah! ¡Eh, güey! Estas son mamadas. Estas son mamadas. Estas son mamadas. No puedo. ¡Sacuese! Chino de su madre. Vamos a romper Ah, carajo Language, no sea grosero Que hay damitas aquí en el Presentes ¿Qué me dio hoy? Language es lo que dijo el Capitán América En la película de los Avengers Mucho mejor que la primera Para mí la primera fue una pinche vasca Y la segunda no digo que sea buena Pero pues mejor que la primera si es Ahí como que en la primera A todos se les olvidó el personaje que eran Ah, vamos a Y a la segunda pues Hay más o menos La forma en que mataron al Hermano de Wanda Fue una mamada ¿Qué chingados tiene que ver Margo con esto? No sé ¿Qué compro? La neta sí, carnal Bata, no seas mamón, güey Te das mucha pinche aceite Ok Diez Está bien, está bien, está bien Está barata Güey, se escuchan cadenas, güey Pero por más que Volteo a ver, güey Es esta madre No es Ya chamuscado en la carnita No me digan que hay pinches Ah Ah, qué caray Está peor que el juego El juego Principal, güey Están más escondidas O será que yo estoy peor, güey? Porque no Ando muy Ando con muy mala puntería Y mis estrategias Pueden ser mejor, güey Ahí la estrategia Que debía haber usado Con el Doctor Salvador Era lo que hice Con la vieja De la Sierra Eléctrica Pero, pues Fue mi error Monté las gallinas Qué mal pedo, eh Mató con el Salvador, güey No aprendí del Pinche error Jolines Ay, disculpen mi lenguaje, ¿verdad? Ando frustrado Ok, entonces ya no puedo pasar para allá Ni para acá Bueno, ¿a dónde coño sí puedo pasar? Ya, ya Preguntando de una forma más Más, más, más ¿Cómo se dice? Más educada Menos grosera Ok, la escena del gigante Y los aldeanos Aquí, güey Era del Del juego Separate Ways O de los mercenarios Ya estoy dudando, güey ¿Qué quiere? Sáquese la chingada Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No seas mamón Déjame salir, güey Por a huevarme En intentar agarrar eso, güey No Esto que está aquí, güey O sea, esta gente No cree en los refrigeradores O qué, güey Yo soy menonitas Tengo que ir con el amigo comerciante O sea, no puedo No puedo no hacerlo Y antes de ir con él Hay que checar acá Ok, pensé que era una trampa Algo que pueda agarrar de aquí Algo que me puedan dar No No Nada No puedo volver a la No Tampoco O sea, chingo yo a mi madre Entonces Ay, perdón Pinchada, es bien grosera, güey Esas malditas drogas Ok, ya sonó el timer Para sacar el pollo del horno Pero antes de eso Hay que vender cosas F***, no completo nada De modo, güey Voy a tener que guardar eso Cabrón, te vendí algo O sea, sé feliz No todo es dinero, güey También La amistad Cuenta Juraría que vi Que se puede agarrar algo Malditas drogas, Aida Se están afectando Ok, antes de seguir Pausa No te pases de lanza, carnal Puse Prendí el horno Puse el timer Y no metí el horno al No metí el horno al pollo Iba a decir Y no metí el pollo al horno Eso es mi hijo, carnal Esos son Ay, Diosito Malditas drogas, Aida Me están afectando a mí, güey Ponte las pinches pilas O te voy a meter un pinche rehab Ahí a que te metan En un cuarto Blanco y ¿Qué pedo? ¿Quién me vio? Hola, hijo ¿Cuántos balos ocupa para matarla? No me estoy escondiendo Pinche vieja Chancluda Una pinche arregladita, señora No, no, no Sapo, donga Oh, shit Yo no fui señora Fue ese güey Fuck ¿Qué es el chorizo? Oh, no El enemigo más grande de Aida Una rueda Veo a este güey Pero no veo que haga nada Así que lo voy a disparar desde aquí Dime dónde estás ahora Estúpido Ay, güey Mataron a todos los enemigos De la granja Ok Que no me rodeen Es la idea Ahí está Ahí está Ahí está Ah, qué... Ok Le tengo que pegar cuando vaya aquí No me dio nada No me dio nada Che vato Ok, está cerrado Porque no Porque de tiro Lo van a cerrar O porque va a salir un enemigo De ahí fuerte Ah, ya estoy Neta, güey Ya me estoy encabronando Porque me imagino Que va a salir el pinche Perdón Que va a salir el estimado verdugo Ay, soy el verdugo Uy, 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 uy Qué miedo Ok Tengo que hacer una mezcla de algo ¿De qué? No sé ¿Sabes qué, güey? Haz algo chido, güey Fuck Ya no tengo espacio Y ahora que sí Tengo que hacer una mezcla ¿Ocupo de escopeta, güey? Es lo que ocupo Pero lamentablemente Esta se me hace más útil, güey Bueno, para mi estilo de juego De ahorita O sea, disparar Y esperar Que le pegue algo Ya sea de chiripa O por buena puntería Si le pego Es por buena puntería Si le fallo Es porque el juego está mal Shit Ya me imagino Que han salido Con la mamada, güey Ay, ay, sorpresa O sea, qué buena onda, güey Que están tapando Todos los Ya no voy a decir nada Ya me quedé los cinco Pero yo no voy a decir nada Pero yo no más digo, güey Que son mamadas Pero yo no más digo, güey Que son mamadas Leon, tú puedes, güey Leon, tú puedes, güey Si no puedes Ya es pedo tuyo, güey Ya, déjate de mamada Si puedes ¿Quién está ahí arriba? ¿Quién está ahí arriba? Algo se movió ahí arriba, güey Ey, le deja las pinches drogas Ay, güey Se hace que va a pelear, güey Ya me están dando demasiadas cosas ya Fuck Sí, sí Voy a tener que pelearme con un chingú, güey Bueno, pues ¿Quién dijo miedo? Ultimada madremente Pues ¿Quién dijo miedo, güey? Si me tengo que aventar un tiro con todos Pues Se pongan todos en filita, güey Que caray Creo que lo primero que hay que hacer, güey Es Obviamente Para todas las pistolas Armas cargadas Dispararles de lejos, güey A ver qué pasa O sea ¿Qué más puedo hacer? De aquí de lejos ¡Hola, hijo! Shit, me jaló Fuck Pobre Luis y Leon ¿Dónde están? Pero con el culo en la madre No, no, ahorita, güey Ay, perdón Pero haciendo estar, güey Bueno, si esto era yo, güey No, pa' qué me hago pendejo O sea Yo estaría de aquí ¡Ah, no! Y están dando como pinche Así como Shit Gigante Gigante Ah, shit Ah, güey Ah, huevo Si era del gameplay Esa es la canción De Wonder Woman ¿Qué pedo? ¡Ea, ea! Wonder Ada Güey, suena como la canción De Wonder Woman Del Batman vs Superman Batman vs Superman No, imagínate, güey Se lo llevan Nos hace cagadas, güey ¡Ahí van eso! Eh, dejas de mamadas, güey Estás mamón, güey ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Dónde te fijarte? ¿Dónde te fijarte? Se me perdió Oh, shit Te voy a meter Flechas Hasta por el ojete Vas a ver Shit, shit, shit ¿Qué hago? ¿Qué hago, Diego? Piensa Ah, ah, pánico Ok, cálmate Cálmate Todo va a estar bien ¡Pánico! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Viva eso! ¡Ah, shit! ¡Ah, salgo! ¡Sí! No seas mamón Eso es todo Eso era todo, güey ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Cállese los hijos de... No seas, me triche, güey Estamos peleando yo y el caballero ¡Ay! ¡Shit! 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 ¡Ay! ¡Dolor! ¡Oh! ¡Shit! 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 Ok, ok, todo bien, todo bien Tranquilízate, Aida ¡Qué pendejo! Usted lo ha equivocado Vieja tonza ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quitense todos a la chingada, porque esta me lo voy a escuchar! Ya me enojé Hoy te voy a empezar a tirar sus putazos Por todos lados Ok, lo bueno es que no son Q2E's ¡Sí! Dime dónde estás ahora, estúpido Toma eso Perra O perro O perre Aida, agarra todo lo que quedó tirado No te vayas a ir No seas mamón 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 Sí Echa en la mano y da No seas mamón No seas mamón No seas mamón Y llegó el fin de la parte 3. Del capítulo 3. Ok. Ya mejor puntería, hombre. Una muerte, pues, eh, una muerte cualquiera, hombre. Tiempo de guardar. Y tiempo de ver cómo está el pochito y a ver qué onda. ¡Gracias!